Bueno, como todos saben, realmente el mundo y por supuesto Guatemala atravesó los efectos de una pandemia y es una pandemia que no sólo causó estragos en los temas de salud a nivel mundial, sino que también en los temas de economía. Recordemos que el 17 de marzo el Ejecutivo decreta el estado de calamidad donde mandó al confinamiento a todo el sector productivo y esto principalmente causó de que la economía y sus efectos alcanzarán las finanzas de la seguridad social porque en la medida de que las empresas sean disminuidas o cerradas esto automáticamente provoca que la cantidad de afiliados sean menores ante el instituto y por supuesto que no coticen y eso efectivamente pues causa efectos negativos en las finanzas de la institución. Te comento que en el ejercicio 2020 a lo que vamos al mes de diciembre inicios de diciembre más de 768 millones de quetzales específicamente en el programa de enfermedad maternidad y accidentes no se recibieron en este año y eso fue precisamente porque las empresas muchas de ellas lamentablemente tuvieron que cerrar las operaciones principalmente causadas por el contagio de esta pandemia. El presupuesto que al día de hoy prácticamente se tenía proyectado recaudar ostentaba más de 12 mil 600 millones de quetzales en los diferentes programas sin embargo únicamente 11 mil 845 fueron alcanzados por supuesto esta disminución en los ingresos de las contribuciones a la seguridad social provocaron que la institución creara ciertas estrategias como la de contención del gasto lo cual ha permitido que únicamente se gasten 10 mil 300 millones de quetzales a lo que llevamos del ejercicio 2020. Esto no quiere decir de que se hayan descuidado los servicios al contrario lo que se hizo en el tema de contención y redireccionamiento de los recursos fue específicamente garantizar todos los servicios en salud y los servicios pecuniarios. si no definitivamente como lo decíamos a un principio las cotizaciones se vieron disminuidas por el cierre eminente de algunas de las empresas pero la junta directiva y la gerencia y sus sugerencias por supuesto la administración en conjunto desarrollaron estrategias que lo que provocaran es prácticamente darle un respiro al sector productivo y al sector que sostiene la seguridad social que es el sector privado todas estas empresas y por supuesto sus trabajadores que pudieran mantenerse a flote y que el impacto de la pandemia pues no fuera tan dramático tan drástico en estas empresas entonces lo que hace la administración es prácticamente proponer a la junta directiva el diferimiento de las contribuciones a la seguridad social específicamente en la contribución o la cuota patronal que quiere decir eso de que las empresas podían pagar en el mes de eso sucedió en el mes de marzo específicamente podían pagar únicamente la cuota laboral y diferir la cuota patronal hasta en 18 meses y eso lo que provocaría es prácticamente darles un respiro y que se mantuvieran a flote como una estrategia de apoyo al sector productivo y es el sector que sostiene la seguridad social más de cuatro mil quinientas treinta empresas se acogieron a ese diferimiento beneficiando a más de doscientos cuarenta y tres mil afiliados 13 mil 742 millones de quetzales es la propuesta que los técnicos presupuestarios han desarrollado para plantear a nuestra junta directiva y que sea un presupuesto aprobado para el 2021 desde el punto de vista de los impactos que todavía dentro del 2021 van a seguir generando el efecto de la de la pandemia COVID 19 porque no decirlo también los efectos que causaron las tormentas tropicales recientes que principalmente afectaron el norte del país entonces es un presupuesto que básicamente retrocede dos años en el tiempo muy similar el del ejercicio 2018 en nuestro presupuesto prácticamente está digamos que hemos sustentado en grandes rubros el primer rubro y que es el que mayormente financia la seguridad social con una participación del 53 por ciento de los ingresos para el año 2010-21 proviene de las contribuciones a la seguridad social proveniente de los empresarios que contribuyen con un 10.67 por ciento y de los trabajadores que contribuyen con un 4.83 por ciento más de 9 mil 961 millones de quetzales se proyectan recibir por parte de este de este grupo el otro digamos financista de la seguridad social debería de ser el estado lamentablemente de los 5 mil 777 millones que el instituto le propuso al ministerio de finanzas públicas que incluyera dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación únicamente incluyó 800 millones dejando por fuera a más de un 86 por ciento de los recursos que se habían propuesto otro de los grandes rubros que financian la seguridad social son los intereses percibidos por el portafolio de inversiones el cual está colocado en el ministerio de finanzas públicas banco de guatemala y los bancos del sector privado de ese rubro proyectamos recibir más de 2 mil 480 millones de quetzales que prácticamente la suma de estos cuatro componentes pues nos da los 13 mil 512 millones que proyectamos nosotros recibir precisamente para financiar la seguridad social en el ejercicio 2021 el instituto se ha vuelto como siempre un socio estratégico de los trabajadores del sector productivo de la nación ya que durante la pandemia pues estuvimos presentes en todo momento brindando los los servicios en salud y por supuesto los servicios pecuniarios el ix nunca paró todos los trabajadores de la institución estuvieron al servicio prestos y dispuestos a poder atender a la población cotizante y también al sector empresarial el instituto fue un socio estratégico financiero durante la pandemia ya que con el diferimiento de las contribuciones a la seguridad social provenientes de las empresas y poderlos diferir en 18 meses fue realmente un tanque de oxígeno que se le dio a las empresas que mitigó el efecto pandémico que durante el ejercicio 2020 pues estaba prácticamente sintiendo y por supuesto para el ejercicio 2021 continúa y ese apoyo que el instituto le brinda a todos ustedes pues siempre estará presente